Ay, trianera mi arma, estoy nerviosita perdida, vamos. Ya estoy yo escuchando por ahí los ecos de los tambores, digo, ¡Aaah! Ya me va a sacar mis costaleros, que les como sus caras morenas. Me van a sacar, me van a cruzar el arco por toda Sevilla para pasearme como una reina. Uy, que se me pone el vello de punta. Eso es el frío, maca, que te lo digo yo. No es la Semana Santa, es el frío. Coño, ¿y tú te crees que es normal a las horas que nos sacan? Eh, lo podían sacar, no con el solito, no tienen que sacar hasta en tona de la noche. Yo estoy ya un poquito harta del tema, menos mal que estamos muy abrigaditas, que vamos muy abrigaditas con todas las cosas que nos ponen, porque vamos a sufrir a esa hora, que es que hay que ver, ¿eh? Oye, es que tú como siempre, hija, eres más ordinaria, de verdad. En vez de decir cosas bonitas, todo lo más que son pegas y pegas y pegas. Oye, ¿a mí qué me importa el frío? Coño ya. Vámonos por ahí de cachondeo, que tengo unas ganas. De darme una huertecita ya, que estoy más aburrida aquí en la basílica que una ostra haciendo pompa. ¡Ay, Macarena! ¡Que te como la cara! ¡Ay, qué bien que vamos a pasar! ¡Ay, con los menos que me dan mis costales, los finos los tuyos, los tuyos lo que son unos osos, que parece que va con rueda, mi alma. Diré que tengo un poquito más de venido como hacen conmigo. Pecha, pacha, 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 pa'lante, 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 pa'lante. ¡Cale, cría mi cuerpo moreno! ¡Vamos! ¡Uy, por Dios, Macarena! ¡Cale, cría más grande! ¡Esto está aquí ya! Ahora te voy a decir una cosa. Como me vuelvas a llamar ordinaria, te voy a meter un mojicón que te vas a tragar las cinco osmeraldas de una vez. ¿Estamos? Mira, pues ya lo sabes. Ahora, también te digo una cosa. Guapa, guapa y guapa. ¡Au! ¡Tu chocho moreno!